La Comisión Europea ha propuesto la creación de un fondo temporal dotado con 100.000 millones de euros para conceder préstamos a los países más afectados por el coronavirus. La idea es que las empresas de estos países destinen los recursos a financiamiento para mantener el empleo a través de sistemas de regulación de empleo temporales como los llamados ERTE en España. Con ello podrán mantener a sus trabajadores y seguir pagándoles el salario aunque su actividad se haya reducido. También se podrán financiar con esos créditos medidas de apoyo a los autónomos. Para obtener esos 100.000 millones, la Comisión Europea buscará financiación en el mercado con el respaldo de avales proporcionados voluntariamente por los Estados miembros. Esto significa que el nuevo instrumento solo empezará a funcionar una vez que estos se hayan comprometido a aportar avales equivalentes según la Comisión al 25% del monto, es decir, 25.000 millones de euros. Conseguirlos, dice la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, será observar la solidaridad europea en acción. La propuesta deberá ser aprobada por los Estados miembros y no prevé una asignación por país, sino que cada uno deberá solicitar si la necesita. Von der Leyen indicó además que los países con los que ha abordado la iniciativa bautizada como SURE están de acuerdo con la misma. El objetivo es ayudar a los países, sobre todo España e Italia, a paliar la pérdida de empleo que ya se está notando a raíz de las restricciones impuestas para contener el virus, que prácticamente han paralizado la economía.